hija, así que no puedo arrancar tranquilo. Buenos días a todo el equipo, a todo lo que es Expansión Global y todas las organizaciones que estén acá. Si me trago al principio es porque tengo bastante sueño, de hecho vamos a arrancar el día, podría decirse, con una felicitación para ustedes. Se pueden colgar un logro más ahí en el medallero de que me levantaron temprano, ya que soy el Murcielago de Expansión Global, a mí me gusta mucho más la noche, sin comentario, pero quiero decir, me gusta más hacer cosas de noche, leer de noche, me gusta más lo que es la actividad nocturna, es mi hábito particular, pero bueno, también entendí a lo largo del negocio que tengo que aprender a exprimir distintos momentos del día para poder hacer lo productivo y bueno, quiero que arranquemos con toda la energía. Primero creo que me digan si se escucha bien, si está todo bien, si se escucha correctamente, si hay un tema con el audio, si se escucha bien, le damos para adelante. Buenísimo, buenísimo, primero bienvenidos a todos, vamos a arrancar con energía este día, hoy es miércoles, jueves, no sé qué día es porque cuando uno empieza a construir este negocio el calendario se le vuela, así que ya no sé ni qué día es, sé que son las siete y media porque el teléfono me lo dice acá, si no tampoco sabría qué hora es. Y bueno, quiero que arranquemos el día con todas las pilas, quiero que me pongan ahí en el chat cómo se levantaron, si se levantaron bien, si están contentos, si se levantaron mal, también pueden ponerlo. Quiero que participemos, no quiero que sea un monólogo mío hablando, sino que voy a buscar también hacerlo con actividades, hacerlo con participación de ustedes, para que no sea solamente vos escuchando una pantalla, son las siete y media, no sé si ya estás despierto, si sos de despertarte a esta hora, si no, no pasa nada, pero bueno, quiero que nos despertemos, quiero que le pongamos energía, lávate la cara, no ahora porque me tenés que escuchar, pero quiero decir, cambiemos la energía, prestemos atención, abramos los ojos, sacate las lagañas si podés, yo los estoy mirando acá en la cámara, así que vamos a arrancar con este espectacular entrenamiento sobre este libro, que es Los Cuatro Cuuerdos. Bueno, acá me dicen que ya desayunaron desde las seis de la mañana, te felicito, no sé si lo podría hacer, te felicito, desde las seis de la mañana, mucha gente de las seis de la mañana, después pásenme el tip, que siempre podemos aprender uno del otro todos los días, pero bueno, después yo voy a fundar el club de las una AM, para los que trasnochamos un poco más, pero bueno, arrancando con este libro, la verdad que le agradezco a Chelo que me haya invitado para hablar del mismo, porque es un libro que a mí me marcó muchísimo, sí, ustedes sigan poniéndome ahí desde dónde lo escuchan, cómo están, yo me cargo muchísimo con eso, así que vamos para adelante más. Bueno, volviéndolo del libro, es un libro que me marcó muchísimo, está en el programa educativo de nuestro negocio, como uno de los primeros libros que una persona se debe leer, cuando arranca a conectarse con esta información, o por lo menos, todos los oradores que he escuchado, toda la información que he escuchado en el negocio, lo recomiendan como uno de los primeros cinco o diez libros, depende qué líder esté hablando, que una persona debe leerse al entrar al negocio. Yo al principio no lo consideraba así, porque creía que solamente una persona tenía que darle a Kiyosaki, o a la parte financiera, o a la parte de cómo contactar, a la técnica, etcétera. Pero cuando me leí los cuatro cuerdos, realmente fue una bomba atómica mental, fue a nivel emocional y mental, era un libro que yo lo leía, y vieron cuando vos estás leyendo un libro, y te quedás mirando al frente la pared así, hipnotizado, como que te estuvieran columpiando el reloj así, como que tú eras un psíquico adelante haciendo algo raro, y era como que me quedaba tildado, porque lo que estaba leyendo realmente lo entendía, y realmente me impactaba al mismo tiempo que lo estaba leyendo. O sea, es un libro que realmente yo les diría que se tomen el tiempo, no solamente de leerlo, de pasarlo, así nomás, sino realmente absorban ese libro. Yo, si fuera ministro de educación de Argentina, o de cualquier país, lo recomendaría en las escuelas primarias y secundarias, sin duda, lo recomendaría en cualquier lugar que se pueda instalar una herramienta educativa, porque es un libro que realmente, los cuatro cuerdos, cuando uno lo aprende a aplicar en la realidad, cuando puedes pasar de lo que dice el libro a aplicarlo en tu vida, nunca más te vas a relacionar con las personas de la misma manera, nunca más vas a vivir tus emociones de la misma manera, porque es un libro que realmente te hace replantearte cómo una persona vive el trato con los demás, y cómo una persona encara momentos donde sus emociones se ponen a prueba. Yo después de leerme los cuatro acuerdos, es como que sentí que me saqué una mochila de mil kilos de encima, porque tenía herramientas para no darle más peso a los problemas de los que a veces tiene, porque siempre están estas frases o estos conceptos de que los problemas tienen el peso que uno en realidad le da, que cuando uno aprende a desapegarse de eso, es todo más sencillo. Pero bueno, yendo al libro puntualmente, es un libro que lo escribió Miguel Ruiz, él es un orador de México motivacional que vive en los Estados Unidos, está basado en lo que es la sabiduría del pueblo tolteca. Acuérdense, si me trago, es porque todavía las neuronas me están actualizando el sistema operativo. Bueno, está basado en lo que es la sabiduría del pueblo tolteca. ¿Y cuál es el pueblo tolteca? Bueno, cuando estaban los mayas y los aztecas, o sea, los aztecas en realidad eran el imperio más conocido, soy hijo de historiadora, mi vieja y mi abuela son historiadoras, así que me encanta. Eran los más conocidos los aztecas, eran el imperio principal, el que todo el mundo conoce, sí, con Moctezuma y todo ese tipo de emperadores y los españoles, y que después Hernán Cortés los conquistó, etcétera. Pero había otros pueblos que también se llamaban parecido, que aportaban a lo que era la cultura de la zona, como los tlaxaltecas, me compliqué con ese nombre, y bueno, entre eso estaban los toltecas. Los toltecas tenían chamanes, eran muy espirituales, trabajaban mucho lo que era la conexión con los dioses, con lo que eran los dioses de los aztecas, que no los voy a pronunciar porque esos sí son imposibles a esta hora. Y justamente Miguel Ruiz toma esa sabiduría tolteca sobre el desarrollo personal, sobre la parte humana, sobre el individuo, el ser humano, sobre su existencia, y escribe esta obra, que para mí es una obra maestra de lo que es desarrollo personal. Y bueno, y se basa en cuatro, como dice el libro, en cuatro acuerdos, en cuatro contratos que una persona hace con su propia mente. O sea, los cuatro acuerdos, el nombre es porque nosotros constantemente estamos generando acuerdos, ¿sí? Por las dudas. Si no les estoy mostrando el libro acá, es porque yo uso este aparatito, que se llama Kindle, que tiene el libro digital, y bueno, ya me acostumbré, y tenía solamente esto a mano, porque uno por ahí es de mostrar los libros, etcétera. Bueno, volviendo. Uno constantemente hace acuerdos con su mente. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las cosas que una persona cree, todas las cosas que una persona proyecta en la realidad, todas las cosas que una persona toma como ciertas en la vida, en realidad no son cosas inocentes, no son hechos totalmente aislados, sino que tienen que ver con toda una programación desde que nosotros nacimos. Cuando yo leí eso, me explotó la cabeza, porque dije, ¿cómo que desde que nací me vienen programando? Es más, el libro en realidad lo hice de forma un poco más cruda. Dice que cuando nosotros nacemos, nacemos rebeldes, lloramos, gritamos, somos súper locos, enérgicos. Bueno, ahí me tiraron el nombre uno de los dioses, no lo voy a pronunciar, pero bueno, me encanta que la gente vaya sumando ahí información. Bueno, nacemos totalmente sin ningún límite, sin ningún conocimiento de qué hay que hacer y qué no, qué está bien o qué está mal, qué sí o qué no. Y nuestra familia, la sociedad, nuestros amigos, la escuela, el entorno, cuando nos retan o nos llaman la atención sobre algo, cuando nos felicitan, nos va domesticando nuestra mente, nos van incorporando ciertas reglas que nosotros tomamos como ciertas. O sea, todo lo que vos pensás, todo lo que crees, todo lo que crees que está bien, lo que crees que está mal, lo que crees que es correcto, o lo que crees que es incorrecto, etcétera, 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 en realidad viene de que desde que naciste, distintos grupos te fueron inculcando de eso, te fueron domesticando de esos libros. Entonces, como uno va pasando por ese proceso donde, aunque no te das cuenta, porque uno empieza a tener memoria, si no me equivoco, si no corríjame algún pediatra que esté por acá, a partir de los 3, 4 años, aunque creo que es diferente en cada ser humano, a veces ni nos damos cuenta de qué cosas creemos, o de cómo reaccionamos frente a los hechos según cómo creemos. Porque, por ejemplo, vamos a hacer de cuenta un hecho concreto que pasó ahora. Cuando Chelo me presentó, él en un momento habló del nivel al cual yo alcancé hasta ahora, y dijo la primera vez Platino, por ejemplo. Y a mí enseguida la mente me dijo, no, Platino Rubí. Bueno, él lee igualmente, etcétera. Y es como que dos personas pueden haber reaccionado de distinta manera a ese hecho. Quizás yo reaccione así, quizás otra persona ni siquiera lo hubiese tenido en cuenta. ¿Cuántas veces pasa que ante el mismo hecho o el mismo entorno, dos personas reaccionan de manera totalmente distinta? Por las dudas no dije esto de Chelo como algo malo, sino como que dije, bueno, lo voy a usar ahora para el taller. Dos personas pueden reaccionar a lo mismo, al mismo hecho, al mismo entorno, al mismo... Suceso de manera diferente, ¿sí? Porque hay personas que ante la crisis se potencian y otras que ante la crisis se reducen. Porque hay personas que una separación amorosa le genera un dolor muy grande y las reduce como personas, y hay otras que no tanto. Esto no es ni porque la primera sea sensible y la otra no, que vos sos así. No, no, no. Es porque estamos reaccionando al mismo hecho con distinto filtro. Nuestra realidad la estamos filtrando constantemente por estos cuatro acuerdos. Que los voy a pasar a nombrar uno por uno, y les voy a dar algunos ejemplos, y quiero que ustedes ahí me escriban algunos ejemplos cortitos, mientras voy nombrando el acuerdo, de en qué momento sintieron que aplicaron bien o aplicaron... No voy a decir bien o mal. Que aplicaron o no aplicaron este acuerdo que voy a ir nombrando ahora. Voy a arrancar con el de no supongas. Ese es el acuerdo que a mí más me gusta. ¿Por qué? Porque fíjense lo que dicen. No supongas. ¿Cuántas veces pasa, recuerden ponerme ahí sus experiencias, que yo las voy leyendo mientras voy hablando, que pasa algo con alguna persona, nos comunicamos, ya sea al trabajar en negocio, al trabajar en equipo, pasa todo el tiempo. Por ejemplo, cuando a mí me pasaba con Waldo, muchos lo conocen de acá, yo soy del equipo de Maxi Sandoval y de Waldo, para el que pido un aplauso virtual, porque son mis dos mentores, son unos cracks. Y me encantaba porque, por ejemplo, Waldo, que tiene una personalidad bastante fuerte, por así decirlo, a mí me pasaba que por un hecho que viví, cuando era chico, en lo que era la convivencia familiar, con mi mamá, mis hermanos, etcétera, hubo un hecho que se repitió muchos años, que bueno, para mí fue bastante doloroso y complicado de superar, gracias a la educación del negocio lo pude hacer, y soltar y perdonar, etcétera, con mi mamá. Y me pasaba que a veces esa experiencia que había tenido con mi mamá se repetía con Waldo, y yo no me daba cuenta porque me molestaba tanto. Entonces, cuando surgía ese hecho, mi mente empezaba a suponer, ah, porque Waldo a mí no me quiere, porque seguro que es lo mismo que pasó esa vez, y es como que uno, cuando pasa algo, no se toma esos 10 segundos para pensar si realmente está procesando el hecho como debería. Siempre suponemos, siempre, y a medida que no me está mintiendo, ¿quién de acá puede admitir que pasa algo y lo primero que hacemos es suponer? Le doy un ejemplo más concreto. No sé, un ejemplo que les puedo dar. Por ahí pasa cuando trabajamos con el equipo, que supongamos que a una persona le está pasando algo personal, entonces está como con la cara larga, o está como un poco con la energía medio rara. Y yo le voy a pedir una lapicera, por ejemplo. Y normalmente esa persona responde de cierta manera, pero cuando le voy a pedir esa lapicera, ahora me respondió de una manera un poco tajante, un poco áspera. Y mi mente enseguida empieza a suponer. ¿Qué empieza a hacer? A crearme toda una historia que responde a por qué esa persona me trató mal, o por qué esa persona me contestó de mala manera. Cuando en realidad el libro lo dice, ¿cómo dejar de suponer? Porque bueno, ahora les tiré la situación. Pero ¿cómo resolvemos ese acuerdo en el cual vivimos suponiendo? Porque yo solamente supuse. Me inventé una historia en mi mente de por qué me contestó mal. Y sí, la mayoría de las veces negativa esa suposición. No, porque seguro que, no sé, le caigo mal y ta, ta, ta. Muchas veces opinamos y prejuzgamos y un montón de cosas. Y ya pensamos de cierta manera sobre algo que no sabemos. ¿Cuántas veces la gente, nosotros le decimos, te quiero mostrar un negocio y nos dice, ah, seguro que es Amway eso de las ventas piramidales y que qué sé yo, y que estafaron a no sé quién y bla, 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 bla. Y quizá, sí, el negocio de Amway, pero esa persona supuso toda una historia sobre el negocio porque su mente le tira un hecho del cual desconoce. Porque cuando no entendemos algo, tendemos a rellenarlo con algo y con una suposición. ¿Cómo se cura la suposición? Me encantan ahí los ejemplos que me están tirando. Así que síganlo haciendo, que me gusta mucho que sea participativo. ¿Cómo curamos la suposición? Preguntando. El libro dice que la suposición se cura conociendo la verdad. Me encantó. Desde ese momento me di cuenta que bajar mi ego e ir a preguntarle, hola, disculpa, Marcelo, por ejemplo, ¿te pasa algo? Porque me pareció que recién me contestaste un poco diferente y no quiero imaginarme nada, así que decime, ¿hay algo que te pueda ayudar? ¿Te pasó algo? ¿Estás bien? Y quizá esa persona le está pasando algo o tuvo un mal día y que yo le haga esa pregunta, la ayuda a descargarse o me cuenta la verdad. Mirá, vos sabés que tengo a mi mamá un poco enferma, por eso estoy preocupado, disculpa. Y con eso se soluciona. En ese momento la verdad rellena nuestra mente y soluciona la suposición. Así que ahí les di el tip para poder resolverlo. Bien, pasamos al siguiente. El que dice de da siempre el 100% o haz siempre lo máximo que puedas. Así lo dice el libro. Este también está muy bueno porque habla un poco de que nosotros muchas veces le pedimos cosas a la vida. Dame mucho, dame el 100% del dinero, dame el 100% de la salud, dame el 100% de los momentos que quiero, dame el 100% de las oportunidades. Pero por ley del espejo, muchas veces de nuestro lado no está el 100%. O muchas veces esperamos un resultado o cierta condición en nuestra vida para la cual nosotros no dimos primero ese 100%. Como dice Fernando Moll, que es un diamante de Argentina al cual me gusta mucho escuchar porque es bien directo, y dice que cuando vos no das tu 100%, vamos a suponer en el negocio o en algún proyecto que estés realizando, vos te podés quejar todo lo que quieras, pero no podés pasar de la responsabilidad personal. Porque antes de pasar a mi línea de auspicio, lo que sea, todo cae en que no diste tu 100%. O sea, seguís en deuda con lo que tiene que salir de vos. Recién vos podés exigir un resultado cuando tu 100% está sobre la mesa, cuando hiciste all-in, cuando apostaste todas las fichas a que algo iba a salir bien. Si diste el 99%, te vas a sentir inconforme. Es más, una de las cosas que más me vuela a la cabeza de este libro, que lo aplico ahora, es que en un momento hablas sobre el libro de la ley que es nuestra mente y que hay un juez que todo el tiempo nos está castigando cuando no cumplimos con esas leyes. ¿Cuáles son las leyes? Nuestras creencias. Entonces, cuando nosotros suponemos, no damos el 100% y los otros acuerdos que vamos a nombrar ahora, ese juez nos castiga. Y dice, de ahí viene el sufrimiento que los seres humanos viven y solamente vamos a sufrir y vamos a permitir que nos maltraten así como sufriríamos por nosotros mismos y así como nos maltrataríamos nosotros mismos. Una locura de concepto. Lo traduzco por las dudas. El libro dice que esas creencias que nosotros tenemos son tan estrictas a veces que cuando la mente quiere salir de esas creencias, quiere salir de la zona de confort, ¿por qué pasa que cuando querés una nueva experiencia o algo que no estás acostumbrado o acostumbrada a hacer es incómodo, te cuesta el principio, estás insegura o inseguro o como que es un poco rocoso el principio? Justamente por esto. Porque durante toda tu vida tenés como un reglamento que de repente le querés ir en contra y hay como un juez, el libro lo dice así, que cuando te querés salir de tus programas te maltrata y te hace sentir culpable. ¿Sí? Entonces acá pasa justamente eso. Cuando nosotros nos ponemos en estado de víctima que no llegamos a cierto resultado pero no dimos nuestro 100%, pero no dimos nuestro 100%, ahí en el mismo momento que una persona nos saca de esa comodidad ahí es donde nos sentimos incómodos y donde el juez nos dice volvé a la comodidad porque vos tenés que hacer esto, 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 esto y esto. Y la única manera de ganarle a ese juez que nos inyecta culpa en la mente es durante el tiempo suficiente cambiar esas reglas, hacer un trabajo grande en cambiar esas reglas. Por ejemplo, a mí me pasaba cuando arranqué el negocio y hace varios años me pasaba esto de manera muy regular que me costaba mucho lo que es la disciplina, hasta hoy en día lo sigo trabajando. En mi libro de la ley tener disciplina o no era importante o era algo relativo o prefería el placer y divertirme y todo eso y la disciplina bueno, cuando tenía ganas. Cuando dentro del negocio me di cuenta que para ser exitoso en lo que sea la disciplina era clave y tenía que dar mi 100% apenas empecé a salir de mis creencias el juez que tengo en mi mente me empezó a hacer sentir incómodo y que me costaba mucho levantarme que me sigue pasando no les voy a mentir que cuando daba mi 100% después me sentía cansado pero mientras más veces lo hacía ese 100% iba creciendo entonces el libro dice que siempre tenemos que dar el máximo que la única forma de no sentirse inconforme con uno mismo es dando el 100% porque si no das el 100% como podés saber si ibas a llegar o no muchas veces yo veo gente que corre un nivel o quiere llegar a una meta y yo conozco su 100% y no da ni el 70% y después es muy fácil echar culpas o repartir culpas para afuera o desanimarse y hacer menos etcétera yo nunca vi y escuchen esto nunca vi una persona con el 100% de determinación totalmente entregado entregada a una idea totalmente con los barcos quemados como muchos deben conocer esa historia del capitán y sus soldados que haya fallado cuando Chelo llegó a cierto resultado Marlén Marcos etcétera todos los que tenemos acá un nivel podemos decirle plata en adelante aunque se aplican todos los niveles también fíjense cuando dimos el 100% y realmente nos tiramos a la pileta nunca le erramos o si le erramos al otro mes se hizo a mí me pasó con el nivel de Rubí yo lo tiré en junio no me alcanzó pero en julio lo califiqué súper fácil eran las 6 de la tarde del cierre de mes estábamos con los chicos tirados así tomando mate y cerrando las últimas compras porque como había dado mi 100% es como que cumplí el requisito para llegar a ese resultado así que bueno vamos avanzando al siguiente pero les quedó claro quiero que me pongan ahí alguna experiencia donde sienten que dieron el 100% independientemente del resultado ¿cuándo dieron el 100%? puede ser en una pareja en el negocio en un deporte en lo que sea así que bueno avancemos el siguiente es el de no te tomes nada personal que este también me hace reír muchísimo cuando lo aplicamos acá en el equipo lo repito no te tomes nada personal y es muy fácil de poner el ejemplo a este acuerdo este este acuerdo es uno de los que si lo aprendes a aplicar más salud emocional te va a dar más salud mental como les conté yo tuve una experiencia algo fuerte en el aspecto familiar con respecto a bueno el trato del día a día etcétera y me pasaba que cuando una persona venía y me decía algo yo estaba muy acostumbrado a tomármelo personal a que no es porque yo tal cosa o no porque seguro es conmigo cuántas veces creemos que una persona solamente tiene una actitud con nosotros por ejemplo volviendo al ejemplo de hoy lo voy a molestar a Chelo es como que yo diga ah Chelo se olvida de los niveles solamente conmigo porque me tiene bronca a mí porque no me quiere porque soy su rival acá del equipo de Waldo que eso es verdad pero bueno porque no sé tal cosa y quizá a él le pasa mañana pasado y al otro día y al otro día y al otro día por la duda es todo en un buen sentido entonces no quiere decir que Chelo tiene algo eso es personal no quiere decir que Chelo tiene algo en contra mío quiere decir que él es así con todo el mundo cuando una persona es gritona no es gritona con vos porque te llamás bueno acá justo puso un nombre Licia Parada no es con vos Licia es con todo el mundo quizás vos justo te cruzaste y lo fue con vos pero lo es en el resto del día es una característica de esa persona si yo me lo tomo personal el libro dice que genero veneno emocional porque trago ese momento no grato me creo que el problema es conmigo me enojo empiezo a pensar mal en esa persona y en el mínimo contacto que tenga se lo digo y se lo digo de mala manera y lastimo un vínculo etcétera ahora les doy un ejemplo personal ahora me voy a bardear a mí mismo una de las características que por ejemplo tengo que muchos me conocen es que soy bastante olvidadizo soy bastante colgado es como que hay mucha gente que hasta se ríe de eso me ha pasado que era el cumpleaños de un amigo pasaban dos días y recién me acordaba el segundo día cosas así increíbles pero bueno yo ya me río de eso y lo trato de mejorar todo el tiempo bueno y me pasa a veces que algunas personas me dicen che mirá no querés hablar conmigo qué pasó te dije algo algo porque me contestaste al otro día y en realidad no no es personal con esa persona yo se he colgado con la existencia misma no es que lo defienda lo estoy trabajando lo voy a sacar de mi libro de la ley pero bueno vamos en eso pero no soy colgado con una persona en particular no soy con todo el mundo así somos todos los seres humanos una persona que es una actitud en particular una persona tóxica no es tóxica solamente con vos o con cualquier otra persona es con todo el mundo lo va a hacer con el de al lado con este con este con este un ejemplo muy bueno que ilustra este acuerdo es el de la persona que llega a un hotel llega una persona a un hotel en Estados Unidos y entra bastante enérgica bastante acelerada y llega como con mala cara llega así como enojada como un poco indignada está un chico muy joven de recepcionista que bueno se sorprende al verlo así a esta persona y hace bueno toda la parte protocolar hola señor tiene reserva y esta persona con muy poco humor le empieza a decir y si tengo tal reserva para tal habitación dale apurate no tengo tiempo a tratarlo un poco mal a esta persona al recepcionista que pasa en un momento el recepcionista le dice que la reserva no estaba hecha y que no le podía dar la habitación la persona que llegó este hombre se empieza a enojar a insultar que vos no sabés con quien estás hablando pedazo de ta 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 todos los insultos descalificaciones que se les ocurran que voy a denunciar el hotel que quema la atención llamame al gerente bla 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 una persona que escucha todo este escándalo se acerca a hablar con el chico de la recepción y le dice la verdad estoy asombrado porque no puedo creer como esa persona te gritó te dijo de todo te descalificó te redujo como persona y vos estuviste muy calmo muy tranquilo y le devolviste una sonrisa ¿por qué? y le dice esta persona no es mala quizás tuvo un mal día quizás está con un montón de problemas quizás sus negocios no van bien quizás su economía está complicada quizás tiene deudas vino cargada de todas esas emociones y se podría haber desquitado conmigo o con cualquier persona que está a mi alrededor tuve la coincidencia o se generó la oportunidad que justo le tocó conmigo pero es un buen tipo le podría haber pasado con cualquiera eso es aplicar el no te lo tomes personal con maestría con excelencia me encantó ese ejemplo cuando una persona hace algo yo no me lo tomo personal no creo que lo hace conmigo lo hace con todo el mundo en ese momento esa actitud de esa persona no me afecta quedó claro a uno se durmió por ahí y acá me preguntan y si es mala persona es mala persona con todo el mundo o es mala persona según tus creencias porque hay que ver qué es una mala persona acá estamos aplicando la base del libro mala persona para mí puede ser muy distinto que para Chelo que para Marco Santillán etcétera porque depende de qué creemos cada uno para mí una persona falsa es una mala persona quizás para otra persona no le da tanto valor a eso pero lo que hay que entender es que esa mala persona lo es para todas las direcciones justo vos te cruzaste y lo hizo con vos pero es para todos bien y y el último acuerdo sí que que voy a nombrar acá si no es que nombre todos ya creo que ya estamos no a ver ya nos llamamos todos o me falta uno mira ven vieron que mira me colgué no es con ustedes me pasan todos los talleres así que no pasa nada dijimos repasemos no te lo tomes personal da siempre el cien por ciento no supongas y el otro a ver si me ayudan cuál falta a ver si están despiertos a ver a ver a ver ahí está sé impecable con tus palabras vieron si alguien se ofendió porque me olvidé no es personal me pasa siempre pero bueno vamos al último sé impecable con tus palabras qué dice este acuerdo cuántas veces pasa que prometemos algo y no lo cumplimos cuántas veces pasa lo voy a hacer un poco más específico que decimos algo y nuestras acciones no van coherentes con eso este acuerdo a mí me impactó mucho porque a veces me pasaba en momentos que estaba muy acelerado que prometía cosas que después no las cumplía no por nada por el estilo sino porque por cualquier razón decía algo y no lo llegaba a cumplir decía que iba a ir a las cinco y llegaba a las cinco y diez no sé decía que iba a mover volumen y no lo hacía por más que al otro día lo hacía el día anterior no importa o sea hay una vocecita en la mente que se llama conciencia que todo el tiempo o se pone de nuestro lado o se pone en contra según qué tan coherentes somos ¿sí? y qué hace la voz de la conciencia cuando vos prometés algo lo anota toma nota dice bueno listo vamos a hacer un ejemplo Mauro que ahí preguntó algo hace un rato dijo que se iba a conectar al madrugón por más que no se lo digas a nadie ponele que te dijiste a vos mismo o a vos misma bueno Mauro si se levanta la voz de la conciencia se va a poner en el lado de su equipo se va a poner a favor y cuando él dé otras promesas o diga otras o dé su palabra en otros momentos va a estar mucho más confiado porque ya cumplió una cosa si Mauro no se levanta y no mira al madrugón por más que no no se lo haya contado a nadie la voz de la conciencia se pone en contra y después cuando querés prometer algo no tenés confianza en vos mismo o en vos misma ¿por qué? porque cuando cada vez que vos prometiste algo no lo cumpliste no te crees ni a vos mismo entonces no fuiste impecable con tus palabras dijiste algo que no lo cumpliste prometiste algo y no lo hiciste por eso es muy importante yo lo hablo mucho con el equipo y lo aplico en mí mismo así sea el paso más chico de todos ponele que estás arrancando un nuevo hábito te cuestan los 300 puntos un ejemplo y arrancás el hábito de resolverlo que querés crear una buena clientela etcétera y dijiste hoy voy a vender un producto eso que dijiste es una promesa alguien te escuchó si no es una persona o tu equipo lo que sea es tu mente cumplilo como sea porque si no lo cumplís no es que nadie no te va a decir nada tenés la peor voz que te va a estar juzgando por no haberlo cumplido que es la voz de tu conciencia que no le podés escapar encima porque a menos que te arranque la cabeza y la tires por la ventana te va a perseguir toda la vida por eso los mejores crecimientos siempre se dan con una persona que dice y hace promete y cumple a veces puede pasar que le erraste que le pifiaste lo que sea pero por lo menos tiene que estar la voluntad de haberlo hecho cuando no le prestaste atención o no le diste importancia la mente te lo devuelve con falta de confianza personal acá también me habían tirado un ejemplo lo voy a leer porque me encanta hacerlo participativo también implica no ofender con tus palabras no usar palabras que lastimen a los demás aunque te cuides las personas que te escuchan pueden suponer y sentirse ofendidos me encantó José y Araceli lo tiró Araceli Pleiades ahí está me encantó muchas gracias por ese ejemplo con esto cierro ser impecable con tus palabras quiere decir que lo que decimos lo que decimos nosotros creemos que no tiene poder y no les puedo dar magnitud de lo que puede impactar a una persona ciertas palabras u otras ¿cuántas veces una persona en su vida cuando era chico le dijeron no servís para el deporte y quizás esa persona si hubiese sido buena en el deporte o entrenando mucho por talento pero como se condicionó con eso que escuchó siempre creyó que no era bueno para los deportes como cree eso hace como alguien malo para los deportes y tiene el resultado como alguien malo para los deportes entonces cuidemos mucho las palabras que usamos yo sé que a veces uno se enoja puede cambiar la emoción o en muchas situaciones quizás hacemos un chiste a mí me pasa que me encanta tirar chistes sarcásticos así con doble sentido todo pero me ha pasado a veces que hay gente que se ha ofendido con eso porque quizás dije algo que para esa persona era importante y no le gustó o supongamos si yo a una persona le digo esto con los chicos en mi equipo lo cortamos porque antes lo hacíamos bastante hacíamos el chiste de y qué pasa si no llegas o algo como nada este mes se quedan 9999 puntos y acuérdense la mente no distingue la broma de lo cierto lo real de lo imaginario vos le decís eso a una persona de tu grupo y quizás no te diste cuenta y la acabas de programar quizás nosotros arrastramos cosas que escuchamos desde que nacemos o sea muchas de las cosas que nos pasan tienen origen en eso de hecho a mí me pasó que uno de mis sueños era ser jugador de fútbol entrenaba mucho quizás tenía un talento normal pero era muy disciplinado así que yo sentía que iba a llegar que tenía condiciones y una persona muy cercana muy querida me dijo nada yo te vi jugar no sos bueno y me dolió tanto eso pero me me hizo una herida tan grande que perdí la confianza a mí mismo porque esa persona tenía una confianza que yo le había otorgado tenía poder sobre mí sus palabras porque no sabía todo esto y y me realmente me hizo entrar tanto en dudas que dejé de creer en que podía jugar al fútbol y abandoné ese sueño unas palabras unas frases es más no me la puedo olvidar de tan hondo que llegó en mi ser por eso ante la duda palabras impecables palabras positivas ojo con lo que le decimos a la gente en cualquier contexto cuántas veces estamos en una discusión o en algún momento donde las emociones afloran y sentimos más de lo que pensamos los cuatro acuerdos cuando ustedes se los lean y realmente lo apliquen que los invito a hacerlo ya les va a dar lo que es la capacidad de sentir emociones de manera consciente la capacidad de no reaccionar no ser lo que pasa voy y reacciono pienso gestiono mis emociones y ahí reacciono ¿sí? porque uno si quiere ser líder en el negocio si quiere ser una persona de éxito no puede pasarse por la vida reaccionando a mí me pasaba con las discusiones era como me decían A y yo ya decía B, C, D, F, G y era para A era A tranquilo me pasaba que vivía reaccionando y discutiendo pero cuando me leí el cómo ganar amigos y los cuatro acuerdos pero léanselo a conciencia no lo lean como ah un libro más no 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 léanlo para aplicarlo porque ese libro te deconstruye yo cuando lo leí y la vida después de aplicar ese libro me salvó de un montón de malos tragos de momentos donde antes uno lo tomaba de forma negativa lo positivo estaba amplificado también cuidé lo que le decía a mi equipo dejé de hacer chistes que parecían inocentes y no lo eran bueno con las personas que antes tenía un trato algo áspero o que tenía un pasado doloroso pude soltar eso también entendiendo que no era personal que no tenía que suponer que tenía que haber el 100% de mí en la relación con esa persona que tenía que ser impecable con mis palabras cuántas veces no sé las parejas pasa algo y es como ¿para qué me puse en pareja con vos? no no vos dijiste eso enojado enojada y quizás y quizás le clavaste no un puñal una motosierra prendida y le hiciste para arriba y para abajo o sea quizás esa persona de ahí nunca más vuelve a tener una relación plena con vos por una frase que dijiste por eso lo más lindo que tiene este libro la sabiduría tolteca esto que escribió Miguel Ruiz al cual los invito a anotar es un libro para estudiarlo no para pasarlo nomás lo más lindo que tiene es dejar de tener emociones pasivas impulsivas totalmente guiadas por lo que aprendimos desde que nacimos y empezar a tener emociones que podamos observar que podamos modificar y emociones mucho más sanas para todos así que para trabajar en equipo yo lo tengo entre los cinco libros que les recomiendo nuevo los cuatro cuerdos no les voy a no les estoy recomendando nada que no les guste les va a encantar se los recomiendo y bueno muchas gracias a todos que tengan un excelente día palabras impecables no supongan no se tomen nada personal de lo que haya dicho o lo que sea colgado soy con todo el mundo discúlpenme por el olvido y den el 100% para este día y van a tener un excelente día semana y mes muchas gracias gracias Chelo y cualquier cosa nos estamos viendo chau 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 gracias gracias Ulisse espectacular me encantó porque la verdad que uno de los libros que más te puede ayudar nosotros estamos acostumbrados a dar el plan a personas a oficiar personas en el negocio que en el nivel emocional a la hora de hablar no son impecables con su palabra a palabras suponen mucho y este libro los va a ayudar muchísimo por eso me encantó que poder invitar a Ulisse para que pueda compartir lo hizo espectacular gracias cualquier cosa este es el libro por si alguno no lo leyó todavía yo creo que es un libro que lo tienen que comprar lo tienen que tener en su biblioteca resumirlo y leerlo y releerlo y releerlo muchas veces pasa que nos olvidamos del libro y ahí es cuando tenemos que ir de vuelta leer aunque sea esa partecita que habíamos subrayado y nos vamos a acordar de algo así que estoy suponiendo o que estoy juzgando así que se los súper recomiendo es de Miguel Ruiz los cuatro cuerdos gracias Uli espectacular tu presentación y amigos para ir cerrando solamente me queda promover esta noche a las 21 horas tenemos a Ariel Sánchez el esgoro de Chaco él era bailarín el aplen de Marlene va a hablar de los ocho pasos del éxito para el desarrollo y la construcción del negocio siempre viene bien que volvamos a refrescar los básicos del negocio para poder enfocarnos y tener una guía y una ruta para construir nuestros negocios muchas veces preguntamos y decimos qué será lo que me pasa y muchas veces puede ser que te fuiste de los básicos de lo que funciona el viernes mañana tenemos un madrugón también espectacular tenemos a Gabriela Huet también de Entre Ríos para hacer un entrenamiento espectacular el sábado de la mañana tenemos una esmeralda de Carlos Paz a Clarisoto y el domingo tenemos un amigo una persona de mi equipo que se llama Claudio Claudio yo lo conocí hace cinco o seis años cuando lo oficien en el negocio es frontal mío y me acuerdo que llegó al negocio con una mano atrás otra adelante la novia embarazada el auto viejo sin trabajo yo hice una inversión en él en aquel momento le regalé un catálogo de productos un catálogo de productos nada más esa fue mi inversión Claudio hoy tiene una de las organizaciones más grandes del equipo acá y va a hablar del hombre más rico Babilonia porque yo cada vez que hablo con Nano actualmente nosotros le decimos Nano le digo Nano ¿tenés plata? y me dice claro que tengo plata porque él se guarda el 10% desde que leyé ese libro y económicamente nunca más estuvo inestable nunca más estuvo mal y me encantaría que él hable y va a hablar de ese libro porque lo aplicó en su vida y su economía tuvo un cambio muy grande así que nada más amigos solamente promover esos eventos espero que tengan un jueves excelente mañana esta noche a las 21 horas tenemos entonces taller de básicos el viernes tenemos taller de Gabriela Huet al madrugol sábado clarizoto y domingo va a hablar sobre un libro que es el hombre más rico Babilonia así que espero que tengan un excelente día métanle a full gracias Uli por este entrenamiento de hoy me encantó muchas gracias de verdad a romperla con todo que tengan un excelente día todos y nos vemos mañana chau